Así es, nosotros la semana pasada tuvimos la visita de los representantes de los trabajadores estuvimos trabajando hasta última hora del mediodía tratando de colaborar con lo que es las finanzas municipales lo venimos diciendo desde el principio de nuestra gestión que el municipio está mal administrado, que los recursos no van donde lo necesita la gente eso le transmitimos a los delegados sindicales que no era cuestión de un problema del consejo deliberante de aprobar o no aprobar pedidos de anticipo ante el gobierno provincial sino que era un problema mucho más serio que era en qué se va la plata el municipio le recordamos a ellos, le informamos que tenemos el municipio con el mayor presupuesto per cápita del país más de 29.000 pesos per cápita tiene Plaza Winkel para administrarlo, lo administra de forma pésima y bueno, por eso surgen estos problemas que el personal no cumple, digamos, la administración no cumple con la adquisición de la ropa para el personal no puede pagar en el mismo término el aguinaldo que Cutrancó o que Neuquén pero eso tiene que ver con una mala administración, no tiene otro nombre les y la naturaleza y las familias que la venia además las familias y lo anim робweas lateen